¿Cómo les va? Soy Silvina Parigiani y estoy en el short de Para Compartir Sil Romero y Pato Brusa. Agradecida siempre por este lugar, por este espacio. Hoy les quería hablar un poquito de la luna llena en Capricornio, que la vamos a tener el 21, la tenemos el 21 de julio, ¿sí? Cuando hay una luna llena, ustedes saben que está la luna en oposición al sol, ¿sí? Está el sol en cáncer y en oposición la luna en Capricornio. La luna en Capricornio, primero quería hablarles de la luna llena. Esta luna se da en el grado 29, que es un grado de pérdida, es un grado de finales, es de intensidad, es un grado de intensidad. Entonces, ¿qué quiere decir esta luna llena que nos da finales? Todas las lunas llenas tienen que ver con finales. Se termina un proceso, no tiene por qué ser trágico ni dramático, se termina así un proceso. Es intenso porque está al lado de Plutón. Es una luna llena que nos va a dar, al lado de Plutón, sentimientos intensos, emociones, por ahí ocultas, que son más bien dramáticas. También puede darnos una intuición muy poderosa, ¿no? Plutón tiene que ver con eso. Esta luna es en Capricornio, se toman decisiones porque vemos mejor. Las lunas llenas le dan luz a todo lo que tiene que ver con el inconsciente. Entonces, vemos mejor las cosas, vemos mejor las situaciones, los vínculos en donde estamos y entonces ponemos un coto ahí, ¿sí? Ustedes saben que estamos hablando de Capricornio. Capricornio tiene que ver con el orden establecido, tiene que ver con el status quo. Entonces, una luna llena ahí es de finales, es de proyectos de eso, de eso. Se termina una energía y comenzamos otra, se toman decisiones definitivas. ¿Por qué? Porque las cosas se ven mejor, entonces nos animamos a darle final, a darle fin a las cosas. Esa luna llena ilumina la noche, ilumina el inconsciente, lo que estaba oculto sale a la luz, se ve mejor. Pero se da, ese Plutón que está al ladito de la luna, está en trígono con Marte y Marte está en Géminis. Entonces, hay transformaciones importantes y puede haber un aumento de la hostilidad, de la velicosidad, puede haber palabras hirientes. Marte en Géminis son las palabras hirientes, ¿sí? Entonces, esas palabras se salen de contexto y puede traer problemas. Por eso tenemos que tener, por ahí, un poquito de cuidado con lo que decimos, con lo que ocultar un poquito, ¿no? Esa agresividad. A nivel mundial, bueno, puede ser el final de un régimen, de un régimen de poder, puede ser el final de una forma de vida, puede ser el final de un proyecto a nivel país. Tiene que ver con eso. Los protagonistas en este momento son la luna, Marte y Plutón. Hay como un hartazgo de lucha. Ya no se quiere luchar más. Alguien se rinde. Alguien frena y para de guerrear, ¿no? Termina de guerrear. Saturno, que es el regente de Capricornio, donde está la luna, se encuentra en retrogradación. Entonces, no puede generar orden. Saturno es el que genera, es el deber ser, el que genera orden. No puede generar ese orden porque está para adentro, está en retrogradación. Se necesita orden y Saturno no pone ese orden. Entonces, puede haber discursos fuertes a nivel gubernamental, pueden darse traiciones, personas importantes que terminan su mandato, también puede ser, ¿sí? A nivel personal, tiene más que ver con cierre de relaciones de poder, ¿sí? Pero como está Júpiter en estos días, estamos hablando siempre, la luna llena se da el 21 de julio. Entonces, Júpiter ahí en sextil con Venus equilibra un poco todo esto, equilibra este paso de la luna y genera esperanza, genera belleza, genera liberación. Es como que cortamos una situación, algo que nos libera, ya sea ese algo, una situación, un vínculo, pero esa liberación, esa terminación nos genera liberación, nos genera una sensación placentera de independencia, terminamos con algo que nos libere. Eso quiere decir, bueno, amigos, nada, solamente decirles que, recordarles que la astrología es solo una herramienta y que nosotros creamos la realidad con esa herramienta, ¿sí? Vamos a apagar el modo tragedia y vamos a aprender el modo alegría. Soy Silvina Parigiani, estoy en Facebook como Astro Sirio, mi teléfono es, si me quieren contactar, más 54 9 291 6 499 515. Estamos en contacto siempre. Gracias por estar.